Este saqué uno nomás, es ganador. De este también uno. Salieron los dieces. Este saqué uno, el trece. Este es nuevo, el veinticinco perdí. Y saqué cinco más, hasta el veinte. Que salga la veinte X. Ahí están los buenos, ir arriba. Ya que salgan veinte de perdido. Diez dólares. Vamos a ver, cowboy, caballo, chiles. Rueda, guitarra, fútbol. Que empiezan a salir aquí. Rueda, guitarra, fútbol. Zapatos, basman. Mazorca. Gardin, los pájaros. Vaca, jen, lagarto. Vaca. Bicicleta, sombrero, chip. Maracas. Maracas, desierto, armadillo. No, hombre, apienta, pade, veinte. Spear, mariposa, blue, bannet. Pense que iban a ser cien. Pense que iban a ser cien. Veinte dólares. Pense que iban a ser cien. No, 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 no. Puro siéntes. Puro siéntes. Puro siéntes. Ah, perdedor. Ahí el amontonadero. Ah, sí. No, 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 no. Nada, 23. A ver si no salen 20 nomás en todos. 22. Ese número da sorpresas. El 21. Otra vez el 1. 9. 12. treinta y cuatro cincuenta y seis veintinueve no cuarenta y ocho veintiuno ahí esta el veintiuno cincuenta veinte veintiuno 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 hasta aquí el video porque no tengo para subir y no tengo para subir